Hoy jueves 3 Estamos en la frontera de Salomaza Con Bolivia Acá les vamos a mostrar los colectivos que están viviendo Los repatriados Que vienen a buscar la plata Que nos descuentan a cada uno de los argentinos Y se la regalan a esta gente Estos son los colectivos que están llegando primero Falta que lleguen los otros Es una vergüenza No tenemos lugar para estar Ni baño Para hacer nuestras necesidades Ni bañarnos Esperando para que estos señores pasen Paran a los choferes de transporte De carga Para que pasen toda esta gente Que vienen a cobrar La plata de cada uno de nosotros Que nos descuentan Podemos pensar esto Ellos vienen con suicidio y bancamos nosotros Seguro No podemos tener un baño digno Para poder bañarnos Seguro Que traigan a esta gente Ahí se bajaron bolivianos Que no se pueden bajar Ahora vamos a avisar a los policías Para que se suban de vuelta Porque supuestamente Traen el bicho Así que bueno Esto les muestro a la gente Para que vean Que está pasando con nuestro sueldo Y les voy a mostrar que adelante de todo Hay un vento también Color negro Que también Le presentaron las puertas Para no se bajen Que también vienen a cobrar La plata El mes pasado Hasta una diputada De Bolivia Que cobraba la asignación Universal Y todos los planes que da el gobierno argentino Así que acá les muestro Una parte Falta que lleguen más colectivos todavía ¡Suscríbete al canal!